Doctor Camilo, yo estuve revisando en el CD que usted nos envió y pues pienso que el informe está muy detallado, la jefatura de despacho que usted maneja pues es una jefatura técnica, lo conozco y pienso que usted tiene unas habilidades mayores, que no solamente lo técnico para estar ahí al frente, nos lo ha demostrado en otros puestos que usted ha presentado, sin embargo quiero expresarle algunas inquietudes que más que inquietudes son la comunidad que lo utiliza uno porque somos nosotros el enlace de la comunidad con la administración y nos corresponde a nosotros ayudarles y responder a preguntas, inquietudes y demás. Por lo general la administración pues tiene muchas cuentas por pagar y tengo muy claro lo de la fiduciaria más como usted lo explicó y le respondió que el manejo ahora es de una fiducia prácticamente de todos los recursos propios y en esto usted está cumpliendo con el plan de desempeño como lo debe hacer. Pero ¿qué le podríamos ayudar a la secretaría, al despacho, qué se podría adoptar para que la tramitología no fuera tan grande para cobrar una cuenta y para que no se demorara? ¿Sí? Algo como gerencial, algo administrativo que se le pueda implementar a ese despacho para que no hubiese tanta demora en los pagos. Es que yo personalmente trato de decir no, yo no puedo ayudar en eso pero toda la gente que viene a cobrar quiere buscar la ayuda del amigo político, del concejal, de quien pueda para que le ayude a agilizar los trámites de pago en la tesorería del municipio. Reconozco que el manejo es de la fiducia pero sin embargo se presentan muchísimas inquietudes de pago de tramitología que hace tres meses tienen el cheque, que no les ha salido, que los papeles, que ahora no sé qué, que se perdió un papel. O sea, ¿cómo se podría presentar en agilizar los pagos? ¿O qué pasa con ese punto, con ese tema? Que es un tema, a mí ya me da pena, no pienso que el concejal no puede hacerlo, pero las llamadas y las solicitudes de favores de por favor, porque la cuenta se demora, ¿qué es la cuenta? No sé qué. Es como, ¿qué se le puede implementar a la secretaría? ¿Qué se le puede presentar? Como decir, usted como gerente de un despacho, eliminemos esto, impongamos o implementemos un software nuevo que nos agilice los pagos, hagamos estos convenios para que la alcaldía esté al día en los pagos y no tengamos toda esta tramitología o toda esta espera de lo cual muchas personas nos presentan inquietudes. Era eso, doctor Camilo, agradezco su respuesta y muchas gracias, presidente.